este vídeo está patrocinado por rush james tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo o la caban de coger tío mira ahora se van en él y se van en él y tío se han chocado parece, se han chocado, han caído trozos de arriba abajo corre corre, sube no han despegado, no? no yo creo que no han visto y quieren matarnos, por eso no han salido muy rápido vamos si Silvio? hay alguna zona para bucear, si no son las escaleras? está pequeña y creo que no, no? sube tu por esa escalera poco a poco? por la anterior? si si cuando tu me digas espérate un poco, estoy lejos un chao paso si tu? son a ellos vale, ojo tu me digas tío y la escalera estoy subiendo, estoy subiendo, sube vale lo tengo de espalda, lo tengo de espalda otro, he matado, creo que me ha atado hay dos más, dos más, uno al suelo vale aguanta, aguanta, me estoy curando le he dado hit tres, lleva atrás hit está arriba del todo, arriba del todo del todo vale, vale arriba del todo se estará curando remato al suelo, eh eh hijo de puta tiene silenciador el cabrón, eh muerto buenísima wow, van cargadísimos, loco joder si van cargadísimos lo llevan por todo lo tienes que llevar se le ha bugueado el Eli y cre madre mía cuantas jaringas, cuantas armas se acaba de matar lol, bazooka y todo volt madre mía madre mía que esto nos cambia a tu coño antes de continuar el vídeo vengo a presentar una página la cual no promociona este vídeo simplemente la hago yo para que os saqueis un dinero y aparte me ayudéis a mí a ganar también un poco la página se llama coinbase os dejaré dos enlaces en la descripción del vídeo de cada enlace tendréis que ver cinco vídeos son cinco pasos cada vídeo os harán una pregunta no importa si os falláis la pregunta podéis volver a repetir la pregunta todas las veces que queráis hasta que acertéis cada pregunta que os hagan o sea cada paso os darán dos dólares un total de diez dólares por cada enlace que os voy a dejar abajo son dos también os dejaré un enlace a unos pasos a seguir que os descargaréis una app en vuestro teléfono esa app la vincularéis a vuestra cuenta de coinbase y os darán catorce dólares aparte de dos preguntas más os podéis sacar solo con esto un total de unos cuarenta dólares es mucho dinero también por cada persona que se registre con vuestro enlace os darán diez dólares podría hacerlo con cuatro personas por cada enlace en este caso me estaréis ayudando a mí pero os daré permiso para que pongáis en la caja de comentarios vuestros enlaces para que otras personas puedan registrarse y vosotros llevaros también vuestro dinero antes de nada quiero deciros primero que tenéis que ser mayores de 18 años deberéis de registraros con vuestros datos originales además la página seguramente os solicitará vuestros documentos podéis hacer retiro de todo lo que ganéis vía paypal o cuenta bancaria la página es totalmente legit si no no la subiría tenedlo en cuenta y nada más que deciros espero que disfrutéis el vídeo yo sé que hay un buen dinero Lur si se han muerto aquí son un montón eh se han muerto debajo de Lely claro cuando se ha estrella Lely vale voy a meter cosas en la barca vale no uh casi me mato tío me llevo yo llena llena tú no te rayes se llena la barca la barca de abajo? si soy yo eh vale a ver si lo puedo desbuguear cuida a veces que te mueras con la botadilla vale jodió creo que sí cojo todo de abajo? si todo lo de la barca píllalo a ver de arriba que? voy a probar de nuevo a ver si lo desbugueo vale aquí no hay nada ya bueno es que se va nada más que para atrás porque no sube? a ver pero creo que esta es como la rueda metida en el suelo si una de las ruedas esta metida en el suelo la otra en el aire buen caballico loco no escuchamos nada vámonos aquí no hay gran con mucho más cosas eh yo me he mirado todo y no hay nada vámonos tira cuando te digas a la luta ok vámonos vamos triunfando un panza de armas que llevamos oh eh lo que no llevan mucho es crack me mato eh uff no eran cuatro eh y dos se han matado estoy en la barca vámonos vámonos estamos triunfados loco me han hecho de la pete para nosotros me subo yo primero eh vale vale yo me cambio si hace falta de asiento a ver a ver si cojo yo el otro está muy lejos loco no me ha tirado el agua viene eli tío no me jodas cabrón sube sube se han subido los del eli no nos vamos a subir nosotros muerto uno aquí aquí en esta la otra en este lado donde está la base del este uff hay otra hay otra no te no te no te joder tío está dando a la izquierda mataron a mi si tío son dos tumbaron como con la LR mas tira de la escalera este otro espero un monton loco se me han subido no coge algo lo que sea y nos vamos otra vez se subieron no lo se tolen yo creo que estaban arriba se quedaron por detras bien en barca hay lo que hay por ahí abajo hay 500 donde? la caja al lado de donde está todo la pólvora y todo llevo 100 pilla otro semi no me llevo el revolver estoy para abajo ya se me hay un lancha tocha uno el del LR creo se ha ido dices? si pues los tengo aquí uno muerto al agua uno eh full equipado coordenadas? U0 creo que el otro se fue eh el del LR se ha ido en barca otra trampilla que tiro te voy a tirar la granada y voy a tirar la 20 mazorca vale me viene barca me suben se esta ahogando no se si tendremos tanto combustible tres tío en barca tres tío en barca uno se ahogaba vale ahí viene tres muertos tres muertos serio? si pero en lancha no os puedo lootear mocha? el que se fuga mocha pero los va a lootear el A20 los va a lootear eh porque se va a la puerta a lootearlo no se si se me ha subido uno eh borde borde apunta coordenadas L K25 pero apúntalo eh K25 una casa en la nieve un 2x2 y tienen un L chiquitillo en la puerta y son dos tíos esos tienen que tener de farmeo borde llevarían semi vale torreta HQ horno grande máscara de HQ M39 horno grande ya se ha abierto esta misil bolt puerta de piedra madre mía tío ya se como te llevo el traje de buceo me muero me muero me boto kill y me looteas tiro jiringas tío ya esta que voy a hacer lo que no se si se habrán movido la de al lado esa aquella no estaba no lo se no lo se ah tu prueba esta ya vamos a ver si esta en decay ¿tienes mazo? si en decay no esta es que puede ser que se hayan movido ahí al lado eh se han hecho una casa nueva vamos a ver si esta en decay vamos a ver si esta en decay no vamos a ver si esta en decay fuera ya ya haz de chapa cuidado que pueden estar ahí no 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 vale hay un montón de cosas gol mira pica pica y todo es una casa farmeo le pongo puerta eh tengo yo tengo yo vale ves poniéndosela ya hemos triunfado loco en esta casa y encima me la voy a quedar ya tenemos casa están quemando azufre no? ah eeeh no si en uno si esto es una casa farmeo loco en el otro no ya ves loco madre mía la de piedra que hay que no tengo los coles guardes guardes queda uno o lo he matado a los dos he matado a los dos mata a los dos buenisimo bro dos elis chavales nice y el arma de este? buenisimo atore pipa llevaba este y el otro entra casa corre vamos y vanos todos si 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 limpio lista de nuevo por si no he limpiado ya y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así como siempre apoyarlo con un buen like y también pediros a todas esas personas que no estéis suscritas y veis mis vídeos sois más de un 50% suscribiros es totalmente gratis antes de nada avisaros que me he roto el nudillo de la mano derecha lo dejé por un comentario en la comunidad de youtube no podré subir vídeos tan seguidos ni tan elaborados lo siento mucho pero por lo menos intentaré no dejaros sin contenido tengo muchos vídeos grabados por ahí así que nada más que deciros nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo no no no